Es lamentable que se haya producido esta descoordinación, no obstante quiero agradecer la voluntad de los parlamentarios porque van a sesionar hoy día entiendo de 8 a 10 de la noche, con lo cual vamos a poder ver el proyecto de pérdida de escaños que forma parte, como ustedes saben, de la agenda de probidad que es muy importante. Así que, bueno, una desinteligencia como se dice en fútbol, pero vamos a poder reanudarlo hoy día en la noche.